¡Hola! Y vamos a probar otra demo del SteamnexFest, y este... La verdad es que es inesperado, no sabía que les van a sacar esto. Pero... el Crypt of the Necrodancer era un juego que sacaron, que definitivamente jugué un poco, y definitivamente no conseguí avanzar mucho en ese juego. Básicamente era un RPG, no un RPG, es una especie de Binding of Isaac, una especie de road light, pero en el que todo el mundo se mueve al ritmo de la música, tú y los enemigos. Moverte tú con el ritmo de la música lo entendía, que los enemigos se movieran y cada uno hiciera una cosa rara con el ritmo de la música, no lo terminé de entender nunca, y se me daba muy mal anticipar qué demonios iban a hacer los enemigos. No sabía nunca lo que iban a hacer los enemigos. Entonces... regular solo. Pero esto... esta demo que han sacado... es... hay tutorial intermedio... Probemos alguna canción... y ya está. ¡Oh! Vale, esta canción es de uno de los niveles. Pero es básicamente un juego de música... con canciones y puede que alguna nueva del... Crypt of the Necrodancer... Uh, hay dificultades. Vale, vamos a empezar con medio, pero que yo sepa solamente son tres flechas nada más. Creo que no va a ser difícil. Espero que esté bien el... Lo único que los enemigos también pueden que hagan cosas raras. Lo único que sí que he visto en el trailer es que de vez en cuando los enemigos son un poco tarde. Van a hacer las cosas que no comprendía que hacían. Van a empezar a moverse por el escenario y eso. Ah, mira, esto los tengo que pegar dos veces. ¿Ves? Pero una vez que... Joder. No voy a poder hablar mucho. Me temo que seguir los ritmos y las cosas. Es lo malo de este tipo de juegos. Pero es Guitar Hero of the Necrodancer. Para que nos entendamos. Tengo... Ah, porras. ¿Veis? Los enemigos estos, cuando estoy en un entorno... Y va a ser tridimensional, un entorno con vistas desde arriba... ¿Cómo quieres que se...? Adivinen lo que van a hacer. Esto es muy complicado. Por lo menos cuando me ponen literalmente las flechas... Siento que los puedo predecir mejor. Excepto estas que van a destiempo. Madre mía. Dame las vidas a una que le he cagado. Ah, que si le doy a cosas que no... ¿Cómo que fallo? Vale, le estoy dando muy tarde a veces. No se ha visto. Me tengo que acostumbrar también un poquito. Hay que darles como antes de que lleguen. Lo de que... Las flechas, por decirlo de alguna forma... Vayan a trompicones. Me despista un poco. No es como en el Guitar Hero que vienen... A un ritmo constante, vamos. Ahora, los rayos creo que es como el modo Furia o como se llamara del... ¿Ves? Ah, se me olvida que tengo que pegar estas dos veces. Ya me acostumbraré. Pero por lo menos me es un poco más fácil de seguir que ya digo. No en el Critocenecrodancer. Algunos enemigos hacían cosas muy raras. Pero esto yo creo que es lo del modo en el que te metías más combo o algo así, ¿no? Cuando consigues la electricidad. Pero voy a intentar centrarme un poco más. Pero en el Guitar Hero tú activabas el modo este. De los rayos. Aquí se está activando solo. Creo que yo no estoy haciendo nada para que se active. Definitivamente no le toca a nada. Hay que darle un poco antes de lo que creo que hay que darle. Como me metan muchos enemigos distintos sí que me voy a liar. Me pregunto si hay más dificultad para que darle a más flechas. Vamos a probar luego esta canción. U otra. Hay más dificultad. A ver. Una vez que sabes lo que van a hacer los enemigos más o menos puedes anticiparlos. Estos se van a mover hacia donde están mirando. Ups. ¿Cómo que no le he dado? Mej. Vale. Por lo menos más o menos me he enterado ya de lo que tengo que hacer. Ahora. Cuando me metan más enemigos raros la he liado parda. No se ha visto. ¿Cuántas? Me van a hacer... Ah, porras. ¿En serio? ¿Me van a hacer cerrar el juego? No. Simplemente me recuerdan que lo pongan a la lista de deseados y todo eso cada canción que haga. Ah, vale. Bueno. Por lo menos he conseguido los diamantes que no sé qué son. Pero vale. ¿Creéis que en la demo me van a dejar subir la dificultad? Solo por probar. Uh, sí que me dejan. La CD. Uy, vaya, pero casi. Ok, vale. ¿Qué es? Es el de la izquierda. Vale, a lo mejor no. Primero no sé lo que hacen los de la izquierda y luego mucha gente demasiado junta. Ah, vale. No, no sé. Espera. No, sí. Lo voy a hacer. Le estoy dando muy tarde todas las veces. Está hecho, ya veréis. Esta es la buena. No, me cuesta interpretar los azules, hostias. Como ya decía, los enemigos hacen cosas raras. A ver si aquí por lo menos aparecen. Ay, Dios. Los zombies esos me caen mal. Joder. Joder. Le doy muy tarde. No me gustan nada estos zombies. ¿Y qué hay que hacer con el de la izquierda? Ah, ya sé. Es mantener pulsado. Vale. ¿Hay algún bestiario? Porque creo que el juego espera que sepa lo que tenga que hacer según el enemigo que son por conocimientos que tenga del Crypt of the Necrodancer. Y lo jugué un par de veces nada más y dije, uh, esto es raro y no lo jugué más. ¿Hay algún de verdad menú que diga cómo mató a esta gente? ¿No? O porras. Hay tutoriales. O sea, hay... Bueno, ¿sabes qué? Hice el tutorial inicial. El básico. A lo mejor tenía que haber hecho el tutorial intermedio del avanzado, eh. Hay enemigos que no me espero lo que hay que hacer. Tutorialízame, por favor. Creo que me he metido en lo profundo sin saber nadar. Enfrentarte a monstruos. Venga, sí. Ah, no jodan los... Estos enemigos pueden cambiar también a través de la... No, es fastidio. Pueden atravesar la barrera... Ah, ¿pueden volver a hacer zigzag? No, tío. Son imposibles casi de predecir. Pueden hacer zigzag. No me gustan los rojos. Los zombies no se pierden el día de la pierna. No dejan saltar al lado, al lado, bla, 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 bla. Decía yo, con solamente tres botones será fácil el juego comparado con los juegos de ritmo, pero... Ah, son los enemigos otra vez. Los zombies rojos van más allá. Ah, pueden también atravesar... No se puede atravesar las barreras del tablero. Eso es trampa. No existe nada fuera de estas tres líneas. No podéis hacer eso. Hablamos de los escudos. ¿No es cuando hay un golpe adicional del doble? Tiempo. Es como si dividieras un compás en dos golpes. Tengo que pegarle dos veces rápido. Mmm, raro. Ok. Pero sí, tenía que haber empezado por aquí. Los esferatos amarillos y los negros también pueden tener escudos. ¿Y qué diferencias que sean amarillos? No sé qué son los amarillos. Que vuelven para arriba. Ah, y luego vuelven a bajar. Ah, perdón. Escudos, sí. Mecánicas, es verdad. Que te aparezcan estos tíos. Cuando hay más enemigos va a ser súper... Va a despistar mucho, que puedan ir para arriba. Ah, estos vuelven a bajar inmediatamente. Joder. Ah, y luego vuelven a subir también, por si acaso. Algún día aprenderé la mecánica. Lo acabo de ver y literalmente ya no me acuerdo. Hay que seguir... Hay que hacer muchos malabarismos. Ah, vale. ¿Qué he pasado de zona? Vale. Seje de todo con dos escudos. Hay que hacer los tres... Ah, vale. Tienen dos escudos, literal. Las arpías. Estas me han salido antes. Espectan hacia delante dos líneas. Por eso los niveles en imposible son literalmente imposibles. Tienes que tener tantas cosas en cuenta. No me da la neurona. Vale. Se mueven más rápido, pero es mentira. Porque están yendo al mismo ritmo. Lo único que cuesta más... Anticiparte a ellas. Si las arpías azules son más fuertes, hay que operar dos veces. Por Dios. Hay tantos colores que significan distintas cosas según el enemigo. El poder de onda toca invencibilidad temporal. Eso es el modo fiebre o el modo furia o lo que sea. Úsalo. Vale. ¿Y cómo lo uso? A lo mejor tengo que dar hacia abajo. Es el botón que no uso. Ah, espacio. Vale. No lo he usado ninguna vez. Pero también había otra especie de modo carga que se usa automáticamente o algo. Porque yo no lo he llegado a usar por mi cuenta nunca. Lo mejor si fuera de tu contratiempo tiene una sombra. Con otra forma tienen sombra. Ah, es verdad. Los que tienen el rombo son raros. Algunos rombo no van ni a ritmo ni a contratiempo. Esto tiene una estrella. Ok. Más todo lo que hemos visto ya. Esto de aquí. ¿Por qué sale? Es simplemente que tengo mucho combo y ya está. Uf. Espero que no haya muchos de esos. Eso es todo. Eso es todo. Y esto solo es el intermedio. Vale. Cuéntame el complicado. Tutorial avanzado. O espadachines. Tienes que fijarte cuando desenvainan la espada. Da igual a la distancia a la que estén. Estamos jodidos. Un esqueleto escudando. Escudado básico divide un compás en dos golpes. Los armadillos son similares. Pero en tres. Como un escudo triple. O un escudo doble. Hay que hacerlo más rápido. Los azules dos veces. Vale. Por lo menos los azules siempre es dos veces. El color azul siempre parece ser dos veces. Lo que pasa es que los murciégalos se mueven. Él le da tres. Y los rojos. Dos veces pero lento. Vez, pausa, vez. Hay que fijásemos en el gráfico de cuando caen, creo. Ups. Hay trampas que me he saltado lo que ha dicho. Pero vale. Creo que ralentiza a la gente. Ah, no. Peor. Las trampas son malas para mí. Bien a la vez, aunque no lo parezca. Pues le han metido mecánicas para tener solo tres líneas. ¿Qué es todo eso? Ah. Portales. Es lo que nos faltaba. Portales. ¿Ya has completado un entrenamiento de brechas? Sí, no. Sí, la madre. Después de todo esto vamos a intentar este endifícil. Pero vamos. Que ya no me acuerdo de nada. Tengo que pensarlo, eh. No, los zombies son demasiados. No. Son demasiados. No sé lo que están haciendo. Es imposible. Me rindo completamente. Es como... Está en la fila del medio. Tengo que darle al medio, ¿no? Tengo que darle a la derecha. Y así con cada uno de ellos. Y menos mal que no están atravesando cosas ahora mismo. Todavía hay eso. Esto sí hay que mantenerlo pulsado, pero no me lo ha explicado. ¿He hecho el tutorial básico o simplemente he hecho el tutorial...? Bah, da igual. Ah. Me despistan. O sea, es que... Primero. Hay que darle antes de lo que pienso que tengo que darle. Segundo. Me siguen despistando. Se junta mucho. Definitivamente... Me tengo que acostumbrar... Al ritmo... De esta cosa. Me estoy haciendo un triste. Perfecto. Estoy siempre como a destiempo. Agh. Estoy mirando hacia dónde van a ir antes de que vayan ahora. ¿Lo ves? Me duele el cerebro. El queso. No. ¿Por qué hay que darle dos veces al queso? Es que ya he olvidado cómo se manejan estos. Me lo pasaré. Pasármelo, me lo pasaré. 3, 2, 1. Bring it on. Pero los murciélagos los he fallado todos. Estaba dándole hacia dónde iban a ir en lugar de a dónde estaban. Ya... Se me ha ido. Por completo. Esto es lo que me pasaba exactamente. En el juego... Original. Me duele el cerebro, porras. Odio a los vampirillos estos. Malditos murciégalos, porras. No puedo. No me cabe en la cabeza. ¡Ay! 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 ¡Qué de son amarillos! No hay ninguna opción para que bajen la gente sin que vaya a trompicones. Creo que lo entendería mejor si no fueran a trompicones. Porque veo los murciélagos que van así pa, pa, pa. Entonces, cuando le doy a uno, sé que luego tengo que darle a la izquierda. Pero entonces ya no interpreto que tengo que darle al medio todavía porque sigue viniendo el de arriba. ¡Ah! No... No me cabe en la cabeza. ¡Ajustes! No, no hay forma, ¿verdad? Es... 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 Es el estilo del juego. ¿Qué es monstruos estáticos? Perdón, experimento. No sé qué hace eso. Voy a ponerlo en modo práctica pa' ponernos a ver la canción entera. ¿Los enemigos no van a cambiar de sitio? No. No sé qué es monstruos estáticos. Yo he marcado una opción que no... Sé qué hace. Esto no ha cambiado en nada. A lo mejor esas funciones no funcionen. No están activadas para la demo. No están implementadas aún. Aunque parece esto bastante completado ya. No está. Ah. Lo he vuelto a hacer. Nunca le doy al del medio ahí. No sé por qué. Dame el queso, por Dios. ¡Ah! Si le puso a las tres todo el rato, acertaré seguro. No, no lo entiendo. Ah, es todo. A lo mejor estáticos es que no bailan. No lo sé. A lo mejor era eso. Ah. No es que me haya hecho ningún bien. Mira. No tengo más tiempo. No. Ah. Había cuatro. Cuatro canciones en la demo. No está mal. Si solamente... Es que no me entran en la cabeza las... Las mecánicas. Es como en el juego normal. No sé. Hay juegos que no puedo. Gritos de Necrodancer. Lo intenté jugar. No podía. Este va a ser lo mismo. Digo. A lo mejor cómo va a ser más... Parecido a un juego de ritmo normal. A un... Guitar Hero. De toda la vida. Voy a poder. No puedo. El juego me supera. Es... No sé por qué. No lo interpreto. Las cosas como me las pide. El juego... Probarlo. A lo mejor a vosotros se os da bien. A lo mejor entendéis. Pero es que si os gustó el Critos de Necrodancer. Es básicamente lo mismo. Pero en modo guitarra. Es que... Es... Los enemigos hacen las mismas cosas. Y sigo sin entenderlo. No me cuesta lo de anticiparlo. Pero también ver los que están antes es raro. Lo de que las flechas me las muevan de sitio no lo comprendo. No me sale. Pero bueno. Definitivamente tendría que jugarlo mucho mucho para acostumbrarme a lo que está pasando en pantalla. No lo entiendo todavía. Nada. No va el perro viejo ya. Aprender trucos nuevos es demasiado tarde. Vamos a pasar a otra cosa que tengo más demos para hoy. Venga. Nos vemos ahora después. Adiós. Adiós.